a toda la organización de la lámpara que ya está acompañando vamos a mandar un saludo muy especial a mi compadre María Rodríguez saludos a mi compadre Adrián para Sonido Richard le presento a toda la gente de Tlany Banda un saludo muy especial para mi esposa Anely y mis hijos Emián Jimena y la familia Barca Rojas así que bueno pues jóvenes a continuación vamos a darles vamos a continuar con algo de la música de Ray Pérez y lo vamos a hacer con especial dedicación para toda esa gente que está hoy pagando boletaje para que se pase al centro de la pista baile, voce, voce la música de Puerto Rico así que bueno pues damas y compañeros vamos agarrando para el que lo hacemos de esta manera lo hacemos con Ray Pérez sí, sí, sí nos vamos a Puerto Rico ya estoy preparando un viaje para irme de patria comprado dos pasajes pa' la isla del deseo ya nos acompañe mi compadre Larito Blanquero como dice con sabor a la luna vámonos ángale para mi niño manito ya está grabando mi compadre vamos a decir nos vamos al aniversario del niño Sandy ya está grabando un viaje para irme de paseo para irme de paseo que sabor a Puerto Rico vamos a decir oye mami prepárame la maleta que me voy y me voy a Puerto Rico vamos a dar el sabor rico, rico lección a Puerto Rico música para la gente de ahí mi barra sonido en suerte yo como a Puerto Rico me voy vámonos que como yo voy a gozar mamá a Puerto Rico que suena el sabor de Puerto Rico no te quiero dar a la cura sé que no vamos a Puerto Rico me voy a comer a comer el huele lechón 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 que rico, que rico, que rico hable con la gente de ahí a Puerto Rico sonido en suerte la gente con gente de rumba ven y ven y baila a mi son ¡sé! que rico y de la escuela escúchalo rico ajá vamos a dar el sabor el diablo música para el sabor y quien lo ve llegó en Guacalá como dice Gonzalo oye 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 saludos a las familias del Carreño para que te salva en la cara el sabor Rolando 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 son dos Rolitas que estaba Rolando el Góndor Andereo música con sabor otro cachito con la pata que te está acompañando vamos a vamos a Puerto Rico donde la vida sabe mejor estoy preparando un viaje para irme de paseo como dice Gonzalo he comprado dos pasajes para la isla del Tecino el Dillín de Sonido San Francisco vámonos que sabor como dice hay donde te lo yuca oye mami prepárame la maleta que me voy que me voy me voy a esta marvinilla también de bombón de la gente en Ciudad de Lago con mi colección con ese famoso Chicles el famoso Dove organización Campobas San Juan de Lago con el San Copo yo vamos a ver el sabor como dice vamos a darle compadre música maestro vamos a darle sabor música que lo diga el diablo escucha los diarios recúbre el diario y quien lo ve que buen guacalao trae cuando le díselo con sabor cuando le díselo con sabor cuando el copa del príncipe de oro y plata la reina de chocolate la que te quieres acompañando si 18000 velletas acompañan ándale mi leto 20 kilómetros 13 desahe últimos manos últimos manos óñelo la primera presencia son cartaginas bueno 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 díselo con sabor vamos a darle música agonízalo bueno pues bueno desahe con el tema que los hijos los bajamos de la estos detalles donde nacen los éxitos chau 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 ¡Gracias!